¡Encuenten! Estos serán los amigos de Daniela de la Ciel Mejor no ver en el cielo, rogar a uno a las heridas Ellos se laivan los caballos, uno oscuro y un poder Que nos colocan en ropa y en el colegio el dinero También hay una patinaria y muy buenas baterías Para deseclar con él y hacer los cambios de día ¡Vamos a robar el tren! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!